De la sexta edad de la iglesia, edad de consuelo, edad que comenzará con el pontífice santo y el monarca poderoso, de quien ya se habló. Esta edad será una edad de consuelo, en la que Dios consolará a su iglesia santa de la aflicción y de las grandes tribulaciones que habrá padecido en la quinta edad. Todas las naciones serán reducidas a la unidad de la fe católica. El sacerdocio florecerá más que nunca, y los hombres buscarán el reino de Dios y su justicia con toda solicitud. El Señor dará a la iglesia buenos pastores. Los hombres vivirán en paz, cada cual en su viña y su campo. Les será otorgada esa paz porque se habrán reconciliado con el mismo Dios. Vivirán a la sombra de las alas del monarca poderoso y de sus sucesores. En la sexta edad Dios alegrará a su iglesia con la más grande prosperidad. Porque aunque en la quinta edad no veamos por todas partes sino las más deplorables calamidades, mientras que la guerra lo desbasta todo, los católicos están oprimidos por los herejes y malos cristianos, la iglesia y sus ministros han sido hechos tributarios, los súbditos son desechados, se opera un cambio asombroso por la mano del omnipotente Dios tal que nadie puede humanamente imaginárselo. Porque ese monarca poderoso que vendrá como el enviado de Dios, destruirá las repúblicas de arriba abajo, someterá todo a su poder y empleará su celo por la verdadera iglesia de Cristo. Todas las herejías serán relegadas al infierno, el imperio de los turcos será destruido y ese monarca reinará en el oriente y occidente. Todas las naciones vendrán y adorarán al Señor su Dios en la verdadera fe católica y romana. Muchos santos y doctores florecerán en la tierra. Los hombres amarán el juicio y la justicia. La paz reinará en todo el universo, porque el divino poder atará a Satanás por muchos años, hasta que venga el hijo de perdición, quien de nuevo lo desatará. A esta sexta edad, en razón de la similitud de su perfección, también se refiere el sexto día de la creación, cuando Dios creó al hombre a su semejanza y le sometió todas las criaturas del mundo para ser el Señor y dueño de ellas. Pues así es como ese monarca dominará sobre todas las bestias de la tierra. Esto es, sobre las naciones bárbaras, sobre los pueblos rebeldes, sobre las repúblicas heréticas y sobre todos los hombres dominados por las malas pasiones. A esta sexta edad se refiere también el sexto espíritu del Señor a saber, el espíritu de sabiduría que Dios difundirá en abundancia sobre toda la superficie del globo en este tiempo, porque los hombres temerán al Señor, su Dios, y observarán su ley y le servirán de todo su corazón. Se multiplicarán las ciencias y serán perfectas. Las santas escrituras serán entendidas unánimemente, sin controversia ni errores heréticos. Los hombres serán iluminados tanto en las ciencias naturales como en las celestiales. En fin, la iglesia de Filadelfia es tipo de la sexta edad, porque Filadelfia significa amor de hermano, y también guardando la herencia en la unión con el Señor. Todos esos carácteres convienen perfectamente a la sexta edad, en la que habrá amor, concordia y paz perfecta. Y el monarca poderoso podrá considerar como herencia suya a casi todo el mundo. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. San Juan, como suele hacer en la descripción de cada edad, marca también aquí con sus primeras palabras algunas insignias de nuestro Señor Jesucristo. Insignias que no tan solo lleva en sí mismo, sino que también las hace brillar exteriormente en sus miembros y en su cuerpo, que es la iglesia, de un modo especial en la sexta edad. Esto dice el santo de los santos a causa de esas insignias infinitas, la santidad y verdad que por hipóstasis divina pertenecen a Jesucristo, toda rodilla ha de doblar ante él, en el cielo, en la tierra, en los infiernos, etc. Llámese aquí también santo y verdadero en calidad de cabeza de sus miembros y de su cuerpo que es la iglesia. Y también porque su iglesia será santa y verdadera en la sexta edad, de un modo particular. Será santa porque los hombres andarán entonces con todo corazón en los caminos del Señor y buscarán con toda solicitud el reino de Dios. La iglesia será verdadera porque después de ser relegadas al infierno, todas las sextas, ella será reconocida verdadera sobre la faz de la tierra. El que tiene la llave de David, por esas palabras se percibe el poder leal universal de Cristo sobre su iglesia, poder que conservará hasta la consumación del siglo, ejecutando la voluntad y consejos de Dios Padre. Además, se dice aquí que Cristo tiene la llave de David, porque David y su reino fueron la figura de Jesucristo y de su reinado, como se ve en los libros de los profetas. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Esas palabras expresan cuál es la potestad de esta llave de Cristo. La potestad está ilimitada y constituida en un solo poder, distribuyendo los bienes y males según su beneplácito. Por eso se dice, el que abre la puerta de los bienes derramándolos y el que abre la puerta de los males permitiéndolos y ninguno cierra. Esto es, nadie es capaz de impedir se cumplan los decretos de su divina voluntad en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Los malos son impotentes para estorbar el bien y los buenos incapaces de impedir el mal. Porque se dice de los malos en San Mateo capítulo 16 versículo 18 Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y de los justos en Ezequiel capítulo 14 versículo 14 Y si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Jod, en medio de una nación que habrá pecado contra el Señor, ellos por su justicia liberarán sus almas, dice el Señor, de los ejércitos, etc. Cierra y ninguno abre, esto es, hace desaparecer los males de la iglesia en su tiempo y le devuelve los bienes. Enseguida permite de nuevo los castigos y ninguno los puede quitar de su mano ni impedirlos. Según lo que está escrito en el Salmo 103 versículo 28 Yo conozco tus obras, esas palabras alaban en general las obras de la sexta edad, así como más arriba vituperan las obras de la quinta. Conozco tus obras que son todas santas, buenas, perfectas y llenas de calidad, como lo hará ver lo siguiente. Versículo 8 Estas palabras son muy consoladoras, ellas describen la futura felicidad de la sexta edad. Felicidad que consistirá, primero, en la interpretación verdadera, clara y unánime de las santas escrituras, porque entonces las tinieblas de los errores y las falsas doctrinas de los herejes, que no son otra cosa más que la doctrina de los demonios, se desvanecerán y desaparecerán. Los fieles de Cristo esparcidos en toda la superficie del globo se abrirán a la iglesia de corazón y de espíritu en la unidad de la fe y de la observancia de buenas costumbres. Por eso dice He aquí puse delante de ti una puerta abierta, esto es, la inteligencia clara y profunda de las santas escrituras, que ninguno puede cerrar, queriendo decir que ningún hereje podrá ya pervertir el sentido de la palabra de Dios, porque en esta sexta edad se tendrá un concilio ecuménico, el mayor de cuantos han habido, en el cual, por un favor particular de Dios, por la potestad del anunciado monarca, por la autoridad del pontífice santo y unión de los más piadosos príncipes, todas las herejías y el ateísmo sean proscritos y desterrados de la tierra. Se declarará el sentido legítimo de las santas escrituras, el que será creído y admitido por todo el mundo, porque Dios habrá abierto la puerta de su gracia. Segundo, esa felicidad consistirá en que los fieles serán inmensos en número, porque en ese tiempo todos los pueblos y naciones afluirán hacia un solo rebaño, y allí entrarán por la sola puerta de la verdadera fe. Así es como se cumplirá la profecía de San Juan, capítulo 10, versículo 16, y será hecho un solo aprisco y un solo pastor. Y también la otra de San Mateo, capítulo 34, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, en testimonio de todas las gentes, y entonces vendrá el fin. En este sentido es pues también como se dice aquí, pues delante de ti una puerta abierta, la puerta de la fe y la salvación de las almas, puerta cerrada en la quinta edad a una innumerable multitud de hombres, a causa de las herejías y abominaciones de los pecadores. Por esto el aprisco estaba entonces reducido, envilecido, humillado y despreciado al más alto grado. Mas ahora puse delante de ti una puerta abierta. Abierta está a todos como la grande entrada de un palacio real, cuando no hay que temer enemigos ni sediciones. Tercero, esa felicidad consistirá en la multitud de predestinados, en efecto, número crecido de fieles se salvarán en ese tiempo porque la verdadera fe resplandecerá y la justicia abundará. Puse delante de ti una puerta abierta, la puerta del cielo que nadie puede cerrar hasta el tiempo prefijado. El texto latino principia con la partícula heche. He aquí porque, como se dijo en otra parte, esa palabra excita a nuestro espíritu a concebir alguna cosa grande y admirable en esta obra que Dios hará para nuestro consuelo. Felicidad y alegría espiritual porque tienes un poco de virtud y has guardado mi palabra. Ese pasaje indica tres causas, tres méritos particulares por los cuales Dios se apiadará de su iglesia y abrirá la puerta de su misericordia en esta sexta edad. El primer mérito está puesto en tiempos, en tiempo presente porque tienes poca virtud. Esas palabras expresan la industria de los siervos de Dios quienes emplearán con prudencia y celo la poca fuerza que habrán recibido de él y así conseguirán muy grandes frutos para convertir a los pecadores y herejes. Jesucristo recompensará con grande prosperidad ese gran esfuerzo que habrán hecho para obrar esas conversiones sobre todo en el principio de la sexta edad. El segundo y tercer mérito están puestos en un tiempo pasado. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Con eso designa la constancia y perseverancia de sus siervos en su amor y fe porque al fin de los tiempos de la quinta edad ellos teniendo poca fuerza se levantarán sin embargo contra los pecadores que habrán negado la fe por causa de bienes terrenos. Se levantarán también contra ciertos sacerdotes quienes habiéndose dejado seducir por la belleza y atractivos del sexo femenino querrán abandonar del celibato pues en el tiempo en que el demonio disfrutará de una libertad casi absoluta y universal. Cuando la tribulación llegue al más alto grado sobre la tierra esos siervos fieles unidos entre sí con los más fuertes lazos protegerán el celibato conservándose puros en medio del siglo. Pasarán por viles a los ojos de los hombres y se verán despreciados y repelidos del mundo quien los ridiculizará pero Jesucristo salvador en su bondad mirará propiciamente la paciencia de ellos industria constancia y perseverancia y los recompensarán en la sexta edad secundando y favoreciendo sus esfuerzos en la conversión de los pecadores y herejes porque tienes poca virtud esto es eres desconocido y careces de potestad de riquezas y de gloria con medida te cedió y distribuyó la gracia de Dios y sin embargo has hecho los mayores esfuerzos con celo y ardiente calidad por el santo nombre de Jesús por su iglesia y salvación de las almas y ahí porque Cristo en su misericordia te socorrerá al cabo y abrirá la puerta de la verdad de la fe y penitencia a los herejes y pecadores y has guardado mi palabra la palabra de Cristo se toma aquí por la doctrina especial y el conocimiento de un precepto o consejo que no estaba contenido en la antigua ley y el que era enteramente contrario al mundo el evangelio de consiguiente contiene tres palabras de ese género la primera es el precepto del amor de los enemigos y de la calidad fraternal la segunda es el consejo de la continencia y celibato hay castrados que asimismo se castraron la tercera palabra es la paciencia que hemos de practicar si alguno te hiere en la mejilla derecha preséntale también la otra y aquel que quiere ponerte a pleito y tomarte la túnica déjala también la capa dice pues el texto y has guardado mi palabra esto es la palabra de la fraternal caridad del celibato de la paciencia y mansedumbre palabra que Dios pronunció con su divina boca y observó el mismo no has negado mi nombre el texto latino dice no has negado mi fe se niega la fe con mayor frecuencia por amor de riquezas honores y deleites los siervos de Cristo despreciarán esas tres concupiscencias hacia el fin de la quinta edad y llevarán una vida humilde sin buscar dignidades ni mando serán despreciados e ignorados de los grandes de los que se reobijarán sacrificarán sus rentas en socorro de los pobres y para edificación y propagación de la iglesia católica a la cual amarán como a una madre andarán en presencia de Dios y de los hombres con sencillez de corazón por esto es que su vida retirada será considerada como una demencia la sabiduría del mundo consiste en retener y aumentar lo que se posee esos fieles siervos al contrario despreciarán los bienes y honores terrenos y se perseverarán de las inmundicias con mujeres su conversación será como corresponde a su vocación cuando pues vean a sus semejantes apostatar y negar la fe de Jesucristo por las riquezas honores y placeres gemirán sus corazones delante de su Dios y perseverarán en los verdaderos principios de la fe católica con razón le dirige Jesucristo estas palabras y no has negado mi nombre tercero versículo 9 he aquí daré de la sinagoga de Satanás los que dicen son judíos y no lo son más mienten he aquí los haré venir y que adoren ante tus pies y sabrán que yo te he amado etc sigue ahora la promesa de una muy abundante gracia de Dios quien de costumbre ayuda completa con su buen éxito los piadosos esfuerzos de sus siervos y recompensa su fidelidad constancia y perseverancia en el bien que emprenden para elevar nuestro espíritu y hacernos concebir cuán grandes y admirables son las obras de la misericordia divina va a manifestar las riquezas de su gloria de su gracia y de su infinita bondad primero he aquí diríjese en primer lugar a sus siervos y les dice he aquí los frutos de tus trabajos y de tus obras segundo eche tabo daré lo que por tanto tiempo has invocado con tus lágrimas y piadosos gemidos tercero eche y aquí voy a hacer lo que nadie creía consélate pues ahora etc porque te daré de la sinagoga de satanás los que dicen son judíos y no lo son más mienten en la sinagoga de satanás están los judíos y aquellos que yerran en la fe admitiendo la falsa doctrina del demonio padre de la mentira también por judío se le entiende al figurado y alegóricamente los herejes y sismáticos quienes se intitulan cristianos y no lo son y mienten Jesucristo promete pues aquí la conversión de los herejes sismáticos y todos los que yerran en la fe esa conversión se verificará en la sexta edad cuando la iglesia griega se unirá de nuevo a la iglesia latina los haré venir y que adoren ante tus pies esas palabras expresan la fuerza eficacia y abundancia de la gracia y bondad de Dios el que hará vengan naciones enteras y aún todos los pueblos a rendir la adoración sometiéndose a la iglesia católica la que de ellos será madre haré con luz de mi gracia vengan espontáneamente y no ya forzados por la guerra y el cuchillo los haré venir y que adoren ante tus pies es decir se humillen y sujeten a tu potestad espiritual se ve por lo que acaba de decirse que fe y confianza tendrán todos los pelados pastores de almas en la gracia de Dios sin la cual todo bambolean y nada se hace he ahí pronto cien años de continuos combates contra los elejes no sólo con discusiones fuertes y acaloradas y con escritos sapientísimos sino que también con la fuerza de las armas todos los medios se han ensayado y sin embargo ningún suceso se ha obtenido ya no queda otra cosa que hacer sino servir al Señor nuestro Dios humillarnos llevar una vida santa y trabajar con ahínco para conservar los restos del catolicismo hasta que plazca a Jesucristo apiadarse al cabo de su iglesia a la que no puede olvidar y tener en cuenta los esfuerzos de sus siervos los que continúan temiéndole y sirviéndole pónganos pues nuestra esperanza y ve confianza en la gracia todopoderosa de Jesucristo quien con un solo rayo de su luz puede iluminar a los espíritus ciegos de los miserables pecadores y herejes esta confianza nos la recomienda el salmista salmo 30 desde el versículo 3 hasta el 7 y sabrán que yo te he amado es decir confesarán que tú sola eres mi esposa escogida y querida la verdadera iglesia y la heredera del reino celestial fuera de la cual no hay salvación porque en la sexta edad la iglesia católica será elevada al apogeo de su gloria temporal y del uno al otro piélago será ensalzada entonces no habrán ya controversias ni cuestiones entre los hombres para saber cuál es la verdadera iglesia por esto se dice sabrán es decir que aquello sobre lo que tanto se cuestiona y discute en la quinta edad en la sexta tendrán total lucidez así es como la divina bondad sabe sacar bien del mal permitiendo las herejías y tribunaciones a fin que su santo nombre sea mejor conocido de eso tenemos un ejemplo en todos los errores que aparecieron en diversas épocas los cuales por temibles que fuesen desaparecieron de nuevo por el poder de la verdad divina citaremos solo el diario contra la divinidad de Jesucristo acaso hubo algún semejante enostinación la herejía moderna se le puede ciertamente muy bien comparar versículo 10 porque has guardado la palabra de mi paciencia y yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra la hora de la tentación que ha de venir y que aquí se predice es el tiempo de la persecución del anticristo al que nuestro Señor profetizó en San Mateo capítulo 34 y en Daniel capítulo 11 versículo 12 la llama hora de la tentación supuesto que durará poco y que será corta la séptima edad de la iglesia como más allá veremos la divina bondad acostumbra preservar a sus elegidos de la hora de la tentación y de los tiempos calamitosos por dos medios primero llamándolos así por medio de una muerte natural antes que los sorprendan los males y las tribulaciones otorgó esa gracia a Ezequías a Josías y a otros santos del antiguo y nuevo testamento segundo preserva también a los suyos sin llevárselos de este mundo pero sí librándolos del mal San Juan capítulo 17 versículo 15 no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal así es como Jesucristo envió a sus apóstoles y discípulos en medio de los lobos con esos dos medios Dios en la sexta edad preservará a su iglesia de la hora de la tentación del anticristo primero llamándola así porque al fin de la sexta edad la caridad se resfriará los pecados comenzarán a multiplicarse y poco a poco se levantarán una generación perversa y también hijos infieles los justos los santos los buenos prelados y pastores serán entonces quitados en crecido número por una muerte natural y vendrán a su lugar hombres tibios y carnales quienes se cuidarán sólo de sí mismos serán como árboles sin fruto astros errantes y nubes sin agua segundo Jesucristo preservará a su iglesia del mal sin quitarla de este mundo porque la iglesia durará hasta la consumación de los siglos y en comparación de multitud tan grande de malévolos quedarán pocos santos y pocos doctores a los que Dios enviará en medio de lobos para enseñar a muchos la verdad y la justicia esos caerán bajo el filo del acero en las llamas cadenas y ruina Daniel capítulo 11 Dios preservará así a esos últimos elegidos de la hora de la tentación librándolos del mal es decir impidiendo consientan a la impiedad del tirano encolerizado y ayudándolos a morir por la verdad justicia y fe de Jesucristo versículo 11 mira que vengo luego guarda lo que tienes para que ninguno tome tu corona esas palabras contienen una saludable advertencia sobre la repentina e inopinada llegada de Jesucristo al mismo tiempo una exhortación para que los fieles continúen en el buen camino ellas con como dos escudos esencialmente necesarios que nos son presentados principalmente contra la última tribulación descrita en San Mateo capítulo 24 versículo 1 porque entonces los hombres pensarán que el reino del antiquisto durará de un modo excesivo a causa de la grande felicidad y potestad de ese tirano los judíos y demás infieles que lo recibirán como al mesías creerán eterno su reino pues para abatir esa presunción y destruir esa falsedad dice aquí mira que vengo luego segundo así como en tiempo de la horrible persecución de diocreciano prototipo vivo del anticristo muchos fieles renunciaron a la fe de Jesucristo y sacrificaron a los ídolos entre ellos hasta el mismo papa San Marcelino quien luego hizo penitencia y padeció valerosamente el martirio y así como sobre los 40 mártires en tiempo del emperador Licinio hubo uno que defecionó cuya corona fue dada enseguida a Janitor así también sucederá en la persecución del fin de los tiempos y todavía peor porque sobrepujará a todas las precedentes por este motivo Jesucristo como general en jefe cuida de prevenir de antemano a sus soldados armándolos con el escudo soberanamente necesario de la fuerza constancia y perseverancia los exhorta pues diciéndoles versículo 12 guarda lo que tienes para que ninguno tome tu corona a quien venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá jamás fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que descendió del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo para dar mayor vigor a sus queridos soldados y confirmarlos mucho más en la última y más terrible persecución nuestro Señor Jesucristo hace seguir en el contexto la promesa de los mayores bienes como recompensa proporcionada a las difíciles victorias conseguidas por los justos sobre el tirano de esas victorias la primera será la firmeza y constancia por las cuales serán como columnas de perseverancia en la iglesia de Cristo resistirán al furor del tirano a sus falsos milagros e invenciones diabólicas y sacrificarán sus cuerpos sangre y vida por la verdad y la justicia la segunda victoria será la confesión del verdadero Dios que creó el cielo la tierra y todo lo que encierran el anticristo se encruelecerá principalmente contra esa confesión y se constituirá el Dios de los dioses la tercera victoria será la fe firme y la fidelidad de la iglesia de Cristo a la que el anticristo desechará como una impostora y en su furor la dispersará por los cuatro vientos del cielo sobre los áridos cerros y las cavernas la cuarta en fin será la confesión del nombre de Cristo contra la cual se levantará el tirano se glorificará en los falsos milagros que hará con ayuda de diabólicos artificios se llamará Mesías y como tal lo recibirán los judíos según las palabras del mismo Jesucristo en San Juan capítulo 5 versículos 43 y 45 yo vine en nombre de mi padre y no me recibís si otro viniera en su nombre a aquel recibiréis a esas cuatro virtudes méritos y victorias insignes de los justos Dios promete en proporción cuatro suertes de recompensas y de glorias la primera la primera está en esas palabras lo haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá jamás fuera las columnas se colocan en los palacios de los reyes para sostener la mole del edificio para embellecerlo adornarlo y regalzar su esplendor así es pues como los justos de Dios por la firmeza de su fe son en el templo de Cristo es decir en la iglesia militante columnas de verdad y justicia de Jesucristo defendiéndolas y predicándolas combatiendo y muriendo por ellas de esa suerte decimos también que en el templo de Dios y en la iglesia triunfante los justos serán además columnas eternas replantecientes de gloria en presencia de todos los santos y ángeles celestiales enseguida como esos justos habrán permanecido fiel y constantemente en el templo de Dios sobre la tierra esto es en la iglesia católica sin salir jamás de ella ni abandonar la verdadera fe para incorporarse en las sectas del anticristo o en las de los demás herejes de este modo morarán también en el templo eterno de Dios sin que tampoco salgan nunca de él serán inmortales impecables estables e inmutables por toda la eternidad no tendrán ya que sufrir dolores ni derramar lágrimas en fin la muerte el hambre sello y todas las otras miserias del cuerpo y del alma no los tocarán ya y escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que descendió del cielo de mi Dios es decir que los justos serán el templo de Dios en el cual dignará habitar el rey de reyes y el señor de los señores y ellos lo poseerán con la visión beatífica por toda una eternidad en fin la cuarta recompensa se encuentra en estas palabras y escribiré sobre él mi nombre nuevo queriendo decir que él honrará a los justos con su nombre porque serán llamados hijos de Dios según San Juan capítulo 3 versículo 1 interpretación del apocalipsis por el venerable Bartolomé Olzauser por la